Y es que cuando hablamos de la política forestal, para nosotros, para el gobierno de la Junta de Andalucía, la prevención siempre es la mejor herramienta contra esos incendios. Como saben, el presupuesto del año 2023 de la Junta de Andalucía ha sido el primero de la historia que ha contemplado más recursos para la prevención que para la extinción de los incendios forestales. Los incendios se empiezan a ganar la batalla al fuego, se le empieza a ganar ahora en invierno, con trabajos como el que estamos desarrollando. Y es por eso que en el año 2024 el presupuesto para prevención se verá incrementado hasta en un 8% más. Granada es una de las grandes maravillas con las que cuenta Andalucía, no solo la ciudad y su patrimonio histórico conocido y reconocido mundialmente, sino también los entornos naturales que le rodean. Aquí en esta provincia la Junta está desarrollando trabajos forestales por importe superior a 400.000 euros y la mayor parte va destinada a este proyecto de cinturón forestal de la ciudad de Granada en cuyo marco se enclava esta actuación.